Yo soy Ramírez Vidente, el creador de tu futuro y esta es la frase del día de hoy, hoy miércoles 3 de abril. Se dice, quien tiene suerte en el amor no la tiene en el juego y quien tiene suerte en el juego no tiene suerte en el amor. A veces nosotros mismos nos mentalizamos a creer en cosas o no creer en algunas situaciones de la vida. Siempre la vida es de oportunidades, así que aprende que lo más poderoso es la mente. Yo soy Ramírez Vidente, el creador de tu futuro y esta es la frase del día de hoy.